Había un convenio, no uno, dos, tres, con los que distribuían los medicamentos en el Estado de México, los mismos que tenían el negocio, bueno, que hasta se vinculaban con Lore de Mola. Entonces, se está llevando a cabo la transición, pero está atendiendo este asunto, SOE, y existe la farmacia y vamos a ver de qué se trata y sí, seguramente se están cancelando convenios de distribución con estos pseudoempresarios, traficantes de influencia. Eso debe ser, seguramente, pero ya se está atendiendo. Y sí, es que el Estado de México es muy grande y requiere de mucha atención, pero sí se está atendiendo, ya está el Estado de México en el sistema IMSS-Bienestar, ya hay 23 estados en el sistema, no creo que se logre que estén todos. Precisamente, hay dos cosas, no están todos porque unos dicen nosotros somos muy buenos para garantizar que no falten los medicamentos y que funcione muy bien el sistema de salud, así. Además, no nos gusta eso de que sea gratuito. Entonces, no entramos en el esquema federal. O lo otro, pues es que no quieren dejar de comprarle las medicinas a los políticos corruptos.